La experiencia vasca de Martin Carplus tuvo su origen en la Facultad de Química de San Sebastián. El 25 aniversario fue para nosotros una cosa importante, queríamos darle un auge y una relevancia social importante y por ello queríamos que viniesen de los mejores químicos existentes en el momento. Dirigido por Jesús Ugalde, Xavier López había terminado su tesis doctoral y le habían aceptado en la Universidad de Estrasburgo para su postdoctorado en el grupo de Carplus. Fue a él a quien encargaron de que le invitase para dar una conferencia en San Sebastián. Se pone como condición ir a Arzaca, entre comillas, de pinche. Estuve una semana viendo un poco cómo cocinaba, un poco de pinche ahí a las mañanas. Le gustaban mucho los chipirones, su tinta, le hicimos un poco de merlucia en salsa verde y unas cocochas. Bueno, ahí íbamos haciendo y él iba cogiendo y además que inmediatamente lo cogía todo porque yo creo que sabía mucho de cocina. De hecho, Carplus había realizado estancias en otros afamados restaurantes en Francia. Era un hombre encantador, además. Ya sabes que estos hombres sabios son hombres que es que sí, todos son sencillos. Xavier López guarda gratos recuerdos de Martin Carplus y mantiene en relación. Dos semanas antes de que lea en el Nobel, pues fui a visitar Estrasburgo por otras razones y le visité a él y estuve en su casa cenando y la verdad que muy amable, recordando viejos tiempos y tal. Qué honra para nosotros que haya estado en nuestra casa. Un premio nobre es que es la pena, es que es lo máximo que te pueden dar en el mundo.